¡Es un anosaurio! ¡De eso sí que estoy segura! No, no, el anosaurio era mucho más grande, me dio 12 años del año y 5 años del año. Es más o menos exactamente. Es que ¿saben qué pasa? Que es lo que tú estás diciendo, es más o menos por ahí.